Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que si, la vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, que pasa, no pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el tonómetro corre de 90 a 0, no importa, yo se lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos a sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente, lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y 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 grita公 No sé si baila gol Sube la mano y grita gol ¡Yo quiero ganar y a la gente puede gritar! ¡Valece! 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 ¡Y le vengo al arco! ¡GOL! ¡GOL! ¡Y el cielo! ¡GOL! ¡GOL! ¡Argentino! 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 ¡GOL! No es mi culpa, mami, así, nací, nace, padre, chua No te miento, ya no sé perder, fuck you man Siempre gano, ya me acostumbré, I'm the twat No es mi culpa que yo juegue más, 4, 5, 6 No es mi culpa, mami, así, nací, I'm the twat No te miento, ya no sé perder, fuck you man Siempre gano, ya me acostumbré, I'm the twat This is my fault, baby, we're so tight 4, 5, 6, we have real dandy, we don't talk no shit 9, 5, 5, we can give it all, man, if you'd like Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré Solo para el cielo me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el tonómetro corre de noventa a cero No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Oh 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 Caliente la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire Se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma gritador Yeah Sube la mano y dale Oh 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 Sube la mano y dale Oh 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 Caliente el banditiao I'm the twine No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six No es mi culpa mami así nací I'm the twine No te miento yo no sé perder Fuck you man Siempre gano ya me acostumbre